excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa in memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante amigos bienvenidos a su programa excelencia personal un gustazo recibir a mi tocayo el ingeniero gerardo cana no gerardo muchas gracias serán muy amable por invitarme como lo comentamos aquí ahora un par de semanas cuando estuvimos platicando del liderazgo actitudinal y quedaron muchas cosas en el tintero quedaron muchas cosas pendientes de comentar y te comprometimos y tú con como siempre con mucho cariño con mucho compromiso social gustosamente aceptaste acompañarnos nuevamente otro martes como aquel martes para hablar un poquito más a fondo de esto de la actitud no es que caigamos en una todología en una o en un reduccionismo pero caramba cada vez yo me convenzo más de que la actitud es todo la actitud es todo mi actitud ante ti cómo te veo la actitud del político ante el pueblo cómo cómo ve a la gente los ve como votos o los ve como personas el comerciante a sus clientes cómo los ve el psicoterapeuta el médico los ve como personas o los ve como tarifas como clientes así es y esto es un problema de actitud y cómo me veo yo a mí mismo y cómo veo yo en mi pérdida de empleo mi pérdida de o mi quebranto en la salud o mi quebranto moral o mi propio pecado o mi enfermedad física o lo que sea como la veo como veo esa esa situación y qué actitud asumo entre ella háblanos un poquito en gerardo canano por favor de todo esto mira nosotros abordamos hace muchos años el tema de lo que llamamos curación de actitudes no yo creo que la actitud es la respuesta que damos a las circunstancias oa las relaciones que se nos van presentando durante la vida no o sea yo creo que cuando entro en relación con mi esposa con mis hijos con mis empleados con la sociedad en general ante una conducta determinada yo asumo una actitud ante ellos como tú decías cómo ve el médico a sus pacientes sí entonces según su sistema de creencias sí es su actitud no hay gente que se abre porque su sistema de creencias es está abierto a escuchar a entender etcétera entonces la actitud que toma es una actitud de una gente que escucha que apoya que ayuda no por otro lado por ejemplo la actitud que nosotros asumimos con relación a las circunstancias que nos tocan vivir no por ejemplo yo puedo hacer asumir una actitud ante una enfermedad de enojo sí de derrota de no verla o puedo asumir la actitud de tomarla como una maestra y abrir de ahí un proceso de aprendizaje no ahora yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estas actitudes tienen que ver con la conducta porque entonces y no tienen que ver con el ser muchas veces confundimos si las actitudes que tomamos con el ser y entonces es muy difícil porque dice yo así nací yo así soy yo no puedo cambiar no error gravísimo error gravísimo porque una actitud si la puedes cambiar no si una actitud puede ser también tu maestra si y en cambio tu ser que es un sujeto perfecto y irrepetible ya y que tú naciste con todas unas cualidades con un don y lógicamente con una tarea si si vas entrando a descubrir realmente lo que tú eres como persona te vas a dar cuenta que muchas de esas actitudes no tienen que ver con la esencia de tu ser y por lo tanto tú lo que vas a cambiar son las actitudes que son las que perjudican a tu ser no porque tu ser en sí es esencialmente un ser de luz y un ser perfecto no esto nos da pie para insistir en un tema que ya hemos abordado hace algunas semanas con a ida del río con pepe del río cuando desmenuzamos un poquito la virtud de la prudencia y mencionábamos como derivadas de la prudencia otras virtudes humanas como es la circunspección la capacidad para adaptar y enfrentar circunstancias cambiantes así es fíjate que hay una nube gris negra viene una tormenta fíjate que hay un sol precioso y un calor tipo mexical y saludos allá nuestros amigos de fíjate que hay circunstancias que cambian y también en nuestras relaciones interpersonales fíjate que mi mujer está de malas todo tiene su buena razón de ser por algo está de malas aunque no sea yo el causante ni tenga yo ninguna responsabilidad puede ser hasta por situaciones endocrinas por situaciones biológicas y yo no voy a actuar igual si mi mujer está de malas que si está de buenas tengo que tener circunspección para que para aumentar en ese momento mi grado de tolerancia así para cambiar ciertas actitudes mil mías a lo mejor soy medio sarcástico bromista tengo muy buen sentido del humor pero no es el momento de echar a andar el buen humor tal vez así lo puede tomar como algo que la hiere y esto querido gerardo canano tiene que ver fundamentalmente con la actitud te vamos a escuchar con mucho interés sobre todo 370 mil empleos se perdieron el año pasado y quien sabe cuántos en el primer trimestre de este año aquí en méxico pensemos en los desempleados pensemos en en que muchos de estos desempleados hombres o mujeres son cabeza de familia depende de ellos la comida del día siguiente que viven al día o que tienen incluso deudas qué actitudes tomar ante la pérdida del empleo ante la pérdida de la salud ante la pérdida del cónyuge del hijo del papá del ser querido actitudes gerardo canano después de una pausa excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiéremelo porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 ingeniero gerardo canano nuestra te lo reitero como la vez pasada mi admiración mi cariño agradecimiento por las innumerables personas que tú y maruja y la gente que ha trabajado con ustedes desde hace muchos años en secura por todo lo que nos han dado y nos han dado no sólo aquí en el programa de radio porque nunca olvidaré la visita que me hiciste en una de las cuatro cirugías que me hicieron los médicos algunos carnistas no no es cierto donde hubo errores médicos y demás y la más larga de todas que fue una cirugía en la que hacíamos ahí va don héctor gamper al al hospital y ahí grabamos el programa y y bueno pues era un un asunto muy especial y nunca olvidaré esa deliciosa visita de un hombre gerardo canano que predica con el ejemplo y que vive profundamente esa solidaridad humana de ayudar a los demás a curar sus actitudes gerardo así es mira gerardo lo que pasa es que cuando digo ahora sí que yo lo considero una bendición la gente se debe de preguntar las cosas conforme le van sucediendo si es una bendición la pérdida del empleo si es una bendición la pérdida de salud etcétera eso depende de cada una de las personas no pero la verdad las cosas es que para nosotros esta situación de una enfermedad muy dolorosa nos abrió las puertas para para aprender dos cosas muy importantes primero que las actitudes que tomamos ante los hechos o circunstancias de la vida generalmente son primero las que nos echan a perder la existencia cotidiana diaria no y segundo muchas veces son las que nos enferman no si algún ejemplo algún ejemplo mira por ejemplo si tu actitud es tratar de que o sea yo estoy bien y todos los demás están mal y yo tengo que cambiar a mi mujer y yo tengo que cambiar a mi hijo y yo tengo que cambiar este la a las personas que me rodean mis suegros de esto me lo otro entonces una lucha constante porque como yo parto del criterio de que yo estoy bien y los demás están mal entonces yo no me abro ni a comprender ni a entender a la persona no entonces las actitudes que asomo puede ser actitudes de agresión si puede ser actitudes de sentirme víctima de ellos si y son actitudes que me van separando de la gente no si y lógicamente son actitudes que me empiezan a enfermar porque a la mejor la vida se me empieza a ser muy pesada no o por ejemplo andas cargando el mundo exacto exacto o se te muere un ser querido tenemos muchas muertes no el otro en un grupo tuviese un proceso muy interesante porque analizamos un principio de curación de actitudes que son los que nosotros aprendimos a manejar para ir cambiando las actitudes ante la vida no y un principio de curación de actitudes dice como el amor es eterno ya no tengo por qué temer a la muerte no y entonces empezamos sobre este principio cómo podemos aplicar este principio a nuestra vida diaria no y descubrimos tres cosas muy curiosas que tenemos tres tipos de muertes sí con las cuales nos enfrentamos la primera cuando nos hemos cuando nacemos somos seres perfectos y repetibles y llenos de luz pero la educación o los sistemas de creencias o la familia nos van a llevando a tomar decisiones en las cuales muchas veces vamos renunciando a nuestros dones sí o a nuestra esencia de nuestro ser porque la familia quiere que seamos determinado tipo de profesionistas o que nos dediquemos a determinada actividad y a lo mejor tenemos el don del deportista o el don del músico del músico del pintor del artista y etcétera y eso no un cuadra con la familia no entonces viene toda la persona hasta que llega un momento que decimos bueno me olvido de esto porque solamente el nivel profesional puede ser el que la familia considera como lo que es correcto la trabajo la familia no y ahí maté una parte de mi ser ya me tienes renuncié a una parte de mi ser y así sucesivamente va pasando la vida y llega un momento que ese ser de luz que era ya no lo soy no quiere decir que yo esté mal sino que he tomado actitudes sí que han ido cambiando la esencia de mi ser y lo más frustrante tal vez es que lo hiciste por agradar a tu papá así no lo agradas sí o por me o me fui en el engaño de la escuela ya me entiendes de los planes de estudios y creí que ese plan de estudios realmente me iba a dar una vida cómoda a un ingreso económico favorable y etcétera entonces opté por estudiar una carrera en la cual no tenía yo habilidades no entonces termino la carrera y resulta que no hay donde me puede emplear o si me empleo vivo terriblemente frustrado porque hice una elección a con la esencia de mí de mi ser no sí digamos que no va con tu vocación es su boca y con tu sentido existencial esa con tus dones exacto entonces lo importante es como al curar estas actitudes volvemos a recuperar la esencia de mi ser y vuelvo a ser realmente el que yo soy que es el que tiene todas las capacidades para manejar lo que me va sucediendo el sujeto que he hecho yo a través de máscaras ya me entiendes y de de conductas para aceptación social religiosa política etcétera que no soy el ser que soy no puede manejarme realmente lo que se me va presentando en la vida aquí tenemos un planteamiento muy interesante gerardo que te voy a hacer si me lo permites después de una pausa tienes problemas digestivos cuidado supéralos con el paquete buena digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación sabes que todo empieza en tu digestión recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 0 0 continuamos aquí en excelencia personal y particularmente nuestro tema de hoy es curación de actitudes así es que importante es curar la actitud para poder curar los efectos porque generalmente nos vamos más sobre lo inmediato lo tangible lo que está a la vista que es el efecto y se nos pasa desapercibida la causa y lo que hay en la causa es una actitud y precisamente en relación con esto una señora nos plantea nos pide anonimato te felicita gerardo y dice está muy claro yo acabo de perder a mi madre fue una mujer muy difícil muy impositiva y la verdad es que la prácticamente la abandoné los últimos años de su vida y suena muy bien si entiendo que el amor es eterno entiendo que puedo seguirla amando y ella a mí aunque ya no esté aquí el problema es que hago con la culpa es decir da a entender esta radio escucha que si entiende y puede aceptar puede pasar su duelo entendiendo que el amor es eterno aunque ya haya muerto un ser queridísimo y muy significativo para ella pero ahora siente culpa porque se alejó mucho los últimos años debido tal vez a esto que explicabas antes de la pausa comercial a que como fue una mamá muy impositiva pues la única manera de que no me esté haciendo sentir mal porque no hago lo que es su santa voluntad sino lo que yo creo que es mi vocación y mi estudio y trabajo y hago lo que yo quiero la única manera de resolver el conflicto es hacerme un poco a un lado ¿cuál sería tu recomendación? ¿qué hacer con la culpa? mira la culpa es algo con lo que no nacemos y es algo que aprendemos y más bien la culpa se nos inculca ¿por qué? porque la mejor manera de manejar a la gente es haciéndola sentir culpable y toda la educación sobre todo a los primeros años de la vida de los bebés va muy en relación con el tema de la culpa que tiene que ver mucho con la esencia del ser por ejemplo, cuando tú a un niño le dices eres sucio porque sale a jugar y se ensucia los pantalones eres desobediente estás atacando la esencia del ser de la persona con lo cual lo vas debilitando porque si tú le dijeras mira, tú eres un ser perfecto pero la conducta que estás tomando es una conducta que no es correcta porque estás echando a perder los pantalones dejas la ropa tirada no haces tu tarea no te estás responsabilizando de las cosas que tienes que hacer, etcétera entonces lo más importante es como si fuera un árbol golpear las raíces esenciales de vida diciéndole que es malo que es sucio que es grosero entonces vamos golpeando a las gentes en la esencia de su ser y les vamos quitando la confianza porque les vamos cortando las raíces de la seguridad de sí mismo de su arraigo a su esencia y a su ser y a la vida misma como es un árbol entonces a partir de eso empezamos a hacer sentirse culpables ¿por qué? porque generamos el papel de víctima entonces el papá llega y dice mira, yo he trabajado todo este tiempo para comprarte esos pantalones y tú ya los rompiste entonces no me agradeces lo que yo hago por ti y vamos cimentando en la gente todo el concepto de culpa es un chantaje terrible exacto entonces, ¿qué es lo importante? si yo tomo las riendas de mi vida y recupero las llaves de mi corazón que también le fui entregando a toda la gente que me hace sentir feliz o culpable automáticamente el esquema de la culpa ya no va a funcionar conmigo yo puedo tener quizás hay veces también la vida es muy dinámica y pensamos que cuando tomamos una decisión es la decisión correcta per se y por lo tanto si se modifica o cambia después me voy a arrepentir de esa decisión y me voy a sentir culpable pero realmente si en el universo todo fluye y si en el universo todo es dinámico la vida de los seres humanos también es dinámica y a lo mejor cuando yo me caso o cuando yo tomo la decisión de separarme de mi madre al poner un límite en la relación fue a lo mejor una decisión correcta ya me entiendes en ese momento y la tomé con los mejores elementos para tomarla a lo mejor luego las circunstancias cambian y me puedo dar cuenta que a lo mejor la tomé demasiado drástico porque hice tal y cual cosa ¿no? ¿sí? pero no es para sentirme culpable ya me entiendes porque si me siento culpable no voy a resolver nada ¿no? o sea yo a lo mejor si no me sintiera culpable podía entrar dentro de este mundo del amor en el cual a lo mejor si yo considero que podría pedir perdón por haberme alejado demasiado drásticamente o por alguna cosa así pero entonces hago una acción mientras yo me sienta culpable no encuentro una solución entonces la actitud de sentirme culpable es una actitud negativa ¿sí? que va en contra de la actitud de la acción ¿sí? te paraliza te paraliza sí y entonces realmente ¿qué es lo que pasa? en las muertes cotidianas que tienes en la vida ¿sí? como son muerte de un ser querido muerte quizás de la salud muerte porque ya no eres el tenista extraordinario que podía jugar tanto tiempo muerte porque a lo mejor se te cayó el cabello ya tu belleza física no es igual ¿sí? o sea tenemos una serie de pérdidas que no podemos procesar ¿sí? porque no estamos abiertos a tomarlas como maestras vivir el duelo que nos genera esa pérdida y luego de ahí empezar la reconstrucción de nuestro ser ¿sí? entonces el aprender a curar esas actitudes que son las que nos llevan al miedo a la culpa la culpa generalmente fíjate está en el pasado y el miedo está en el futuro entonces me pierdo este instante que es el único que existe ¿ya? a lo mejor si efectivamente cometí un error muy fuerte en el pasado bueno ¿cómo lo puedo superar? liberar esa cadena a mis hijos en el presente no transmitirles ya me entiendes esas actitudes ¿sí? me hiciste recordar eso que alguna vez hemos comentado aquí en el programa la lección maravillosa del Mahatma Gandhi cuando está casi muriendo en una de tantas huelgas de hambre que hizo para pedir la paz entre bueno primero por la independencia y luego el pleito entre pakistanís e hindús la guerra sangrienta entre las dos partes que componían lo que era el imperio británico de la India y que llega un musulmán y casi le mete el pan en la boca y le dice come come desgraciado no quiero llevarme la culpa de que te mueras porque yo voy a seguir matando hindús a ver y por qué es tu odio dice es que yo vivo en el infierno y por qué estás en el infierno porque estrellé por la cabeza a un niño de ocho años a un niño en un muro y lo maté estoy en el infierno no puedo salir de él y Gandhi le dice hay una forma de salir del infierno o sea no puedes remediar el crimen que cometiste pero hay una forma en que puedes salir del infierno recoge un niño más o menos de esa edad que sea de religión hindú que sea hinduista hazte cargo de él sea un padre para él y edúcalo en la religión hinduista no en la musulmana claro y vas a salir del infierno es decir siempre habrá algo que podamos aprender incluso de nuestros crímenes incluso de nuestros pecados no le tengan miedo a la palabra pecado si así es hasta del pecado de nuestro pecado que dañó que hizo sufrir podemos aprender algo y podemos olvidando el atraparnos en el sentimiento de culpa que paraliza como dice Gerardo Cándaro pasar a una acción así es que resulte mucho más luminosa y que produzca y genere mucho más bien del daño que pudimos hacer me hiciste recordar también aquellas palabras del libro de la sabiduría quien reconcilia a uno a Dios quien reconcilia a una persona con Dios borra multitud de sus propios pecados de sus propias faltas una pausa tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Ingeniero Gerardo Cándano antes de entrar aquí al programa me hacías una serie de reflexiones muy interesantes en relación con lo que están viviendo cientos de miles de mexicanos hombres y mujeres ante la pérdida de empleo y ponías incluso algunos ejemplos famosones en la prensa ¿no? así es quisiera que compartieras todo este concepto sí, mira nosotros en este tema de curación de actitudes hemos estado digamos como reflexionando en que lo importante al curar tus actitudes es volverte un ser vivo mientras tú no curas esas actitudes mientras tú no sanas las actitudes y estás aferrado al miedo ¿sí? del futuro o a la culpa del pasado resulta que tú no eres el ser de luz y por lo tanto no eres un ser que vivas ¿no? ahora nosotros hemos estado observando que es muy importante porque siempre pensamos que las circunstancias del exterior son las que van a cambiar nuestra vida y nos van a resolver los problemas ¿no? por ejemplo un día pensamos que el régimen comunista iba a resolver los problemas de la humanidad otro día pensamos que el régimen capitalista va a resolver los problemas de la humanidad luego pensamos que los sistemas estos actuales de estudios ¿verdad? para los muchachos de hoy día en las universidades les van a resolver su futuro ¿sí? o que las empresas garantizan y resuelven el futuro de los empleados ¿no? hace muchos años que el seguro social ahora que las afores exacto y entonces siempre estamos esperando o esperanzados que sea el cambio en las digamos en las estructuras en las empresas en las personas y etcétera lo que nos va como a solucionar el problema y la papeleta ¿no? y estamos viendo que así como se ha generado un mundo digamos de desechos ¿sí? porque estamos contaminando porque estamos desechando tú vas y haces un contrato de un teléfono celular y cuando se vence el contrato hay que tirar el celular ¿no? usas unas pilas y hay que tirar las pilas y hemos visto con cierta como normalidad y como como bien el que se vayan desechando las cosas ¿no? pero resulta que ahora a los hombres también los estamos volviendo desechables ¿no? ¿sí? y entonces ¿qué es lo que qué es lo que sucede? las empresas por ejemplo como el caso de Enro como el caso este de Arthur Anderson gentes que cifraron toda su esperanza de trabajo y su vida en llegar a ser socios de esa empresa en tener unos planes de jubilación para tener una vejez asegurada y resulta que por razones circunstanciales y cosas que suceden dentro de las empresas ¿no? hoy día esos empleados han perdido todo lo que hicieron ¿no? ¿sí? y entonces ese futuro o esa seguridad que tenían en la cual basaron llegar a su antigüedad como ha pasado con las pensiones ahorita en Argentina ¿no? ¿sí? la seguridad social en Argentina el gobierno ya no tiene dinero para darle seguridad social ya se echaron sobre el dinero de sus jubilaciones de sus pensiones etcétera ¿no? y entonces lo que pasa es que entonces el hombre es desechado es echado a una sociedad donde hay un abandono total ¿no? o los muchachos que salen de la universidad con sus planes de estudios terminados no encuentran trabajo por ningún lado ya hay un altísimo nivel de frustración ¿no? ¿sí? tú hoy día la única manera como nosotros consideramos que el hombre va pudiendo moverlo manejar los niveles de frustración que le va que le va generando la vida es a través de de tomar las riendas de su vida ¿sí? sanar las actitudes que van sucediendo y lograr los cambios que necesita él en él para enfrentarse a esas circunstancias ¿no? ¿sí? si no te enfrentas a esas circunstancias mucha gente se va a enfermar es decir yo no puedo cambiar el funcionamiento de las Afores el funcionamiento del seguro social el funcionamiento de las empresas de la política de la macroeconomía no lo puedo cambiar no lo que puedo cambiar lo único que puedo cambiar son mis actitudes exactamente ¿cómo me enfrento ante cada circunstancia? recuerdas cuando me pusieron cuando me pusieron al frente el ex CW sí o sea ahí en la banqueta ¿no? sí, sí, sí sí bueno pues increíble ¿no? al día siguiente hubo una gran cantidad de gente que llegó espontáneamente y pues bueno pues estaban ahí sufriendo los directivos el público fue fue a protestar y a decir oiga ¿no? ¿cómo que ya no hay programa en nuestro hogar? en fin todo aquello lo importante creo yo fue la actitud que tomamos todos mis colaboradores salieron conmigo a varios los llamaron para invitarlos a incorporarse a otros programas y dijeron no, muchas gracias y había una unidad una unidad y una actitud una actitud positiva de decir ¿qué puedo aprender de esto? exactamente ¿y qué voy a hacer? y entonces fue cuando apareció bueno maravillosamente Ana María Aguirre y nos invitó a colaborar en Radio Centro en aquella en aquella estación ya actualmente desaparecida expresión 790 y todo el equipo de radio que tenemos allá pues se vino a Radio Centro y abrimos nuevos horizontes y hicimos miles y miles de nuevos amigos y empezamos a llegar a muchos pueblos a donde no llegábamos y a muchas ciudades a donde no llegábamos por ejemplo W no llegaba a Tijuana no llegaba a Mexicali a San Luis Río Colorado a La Paz a Ensenada a Tampico a muchas muchísimas ciudades de la República Mexicana y fue un mal entre comillas para súper bien no fue un mal para mal no todo tiene remedio menos la muerte y aquí lo importante entonces Gerardo es la actitud claro la actitud por dos razones tú tienes pues tú pudiste haber tomado dos actitudes cuál es la que te enseñaron la que siempre hay un culpable y por lo tanto tú no eres responsable entonces si tú asumes la actitud de culpar al otro no vas a resolver tu problema y si tú tomas la actitud de víctima que es generalmente la mayoría del papel que se va tomando que es el más fácil pobrecito de mí caray que injusticia me hicieron tal y cual entonces yo soy la víctima y tal yo tenía platicado yo con una con una persona con relación a este esquema tan cotidiano o sea los padres sintiéndonos víctimas porque tenemos que ir a un trabajo que no nos gusta para obtener una remuneración para poder mantener a los hijos y darle a la familia lo que necesita entonces el padre siempre es la víctima de las circunstancias y quiere que los hijos le reconozcan su carácter de víctima para tenerlos agarrados del pescuezo y estarles vendiendo siempre el favor y entonces qué relación vas estableciendo con los hijos y qué cadena una esclavitud emocional no les cortas y esos hijos van a pasar cuando sean padres con el mismo papel de víctima entonces no vas a gozar de tu trabajo no vas a disfrutar de tu trabajo no vas a echar a andar tu creatividad en tu trabajo qué le dices ahorita a un desempleado alguien que fue perdió el empleo vamos a decir por errores que cometió o vamos a decir por errores que cometió Salinas y Cedillo y Fox y la macroeconomía es decir fue víctima de que vendieron este banco y entonces pues hubo un recorte de 30 mil empleados o se cerró la IBM en Guadalajara y 3 mil ejecutivos y gente muy preparada se queda sin empleo no son digamos responsables de haber perdido el empleo qué le dices a esa persona que perdió el empleo mira primero un punto que es muy importante sí es reconocer y vivir tu duelo y pérdida porque eso es muy importante mientras tú no reconoces tu pérdida y vives tu duelo no puedes dar el siguiente paso y generalmente cuando se pierde un empleo se pierden amigos a veces pierdes tu circunscripción donde vives sí o tu ciudad o tu estado etcétera porque tienes que mover otro lado ahora nosotros mira una de las cosas que nos ha ayudado mucho en este tema de la observación del empleo es que si observas toda la gente tiene dones propios que por alguna razón o circunstancia a lo mejor no los descubrió entonces este es el momento de entrar dentro de ti descubrir tus fortalezas sí ver tus debilidades porque a lo mejor en la elección de los empleados que corrieron fue porque tú tenías algunas debilidades que nunca consideraste y nunca trabajaste para superarlas y por eso eligieron a otros en vez de elegirte a ti entonces si tú haces una introspección recuperas y a lo mejor yo siempre he dicho oye lo mejor es el autoempleo cuando la gente se da cuenta que tiene las capacidades importantes y si no encuentra un empleo se emplea a sí mismo en el autoempleo nosotros por ejemplo uno de los trabajos importantes que hemos hecho en las comunidades campesinas es que la gente se dé cuenta de que puede generar su propio empleo ¿sí? correcto y que no dependa ni espere del banco de que alguna transnacional va a venir a crear una fuente de trabajo etcétera sino que empiece a buscar cuáles son sus dones y que los empiece a desarrollar y logre el autoempleo pues ahora mismo estaba pensando un radioescucha que es muy fácil para ti decirlo pero que estás hablando de utopías y de esto y del otro puede ser y querido amigo que estás pensando eso si tienes toda la razón es muy fácil para nosotros decirlo es muy fácil porque tenemos una actitud positiva y una actitud de cambio y una actitud de apertura y una actitud de amor y de esperanza y de saber que no hay mal que por bien no venga una algunas llamadas después de una pausa en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 José Luis Rodríguez un poco ya le contestaste su llamada él habla de aquí del sitio federal dice cómo tener una actitud positiva cuando te acaban acabas de perder el trabajo no hubo liquidación porque se declaró en quiebra la pequeña empresa para la que trabajé tengo 60 años a mi edad ya no puedo conseguir trabajo y menos en el ramo que domino que es el de los electrónicos me imagino bueno no sé son electrodomésticos o qué le dirías bueno ya le dijiste bastantes cosas y a esta edad a los 60 años ciertamente va a ser difícil que alguien le quiera dar empleo pero pero oye a esa edad y después de no nos dice cuántos años a lo mejor 30 años o 40 años dedicado a una especialidad yo creo que puede ser una lista de todas de todo lo que domina y de todas sus amistades y de todas las relaciones que tiene para auto emplearse no sé qué qué opinas Gerardo mira yo lo comparo esto con exactamente con el tema de una enfermedad que amenaza la vida o sea él dice él dice tengo 60 años y ya no consigo empleo correcto ya ese mensaje que se está dando a sí mismo es un mensaje totalmente negativo es cuando llegas tú con el doctor y te dice tiene usted un cáncer es una enfermedad terminal y le quedan 3 meses de vida ¿sí? ajá y tú tomas el pronóstico del médico y dices sí señor me quedan 3 meses de vida te vas a morir en 3 meses ¿hace cuánto? te moriste 15 años hace 15 años yo debí de haberme muerto en el año 84 cuando me dijeron tiene usted un linfoma está usted en estadio 4 ese es el estadio ya más avanzado el cáncer tiene usted la médula ósea invadida ¿sí? y a ver qué se puede hacer si yo hubiera dicho oye socialmente cáncer es muerte yo me hubiera quedado en la muerte ¿ya? entonces mi actitud ¿cuál fue? el cáncer tiene un problema conmigo el cáncer tiene un problema conmigo yo no ¿sí? entonces todo depende de cómo lo enfoques de la seguridad que tengas en sí mismo ¿sí? si tú no tienes seguridad en sí mismo ¿sí? pues ¿cómo lo vas a resolver? si tú estás esperando que alguien te venga a dar empleo ¿sí? ¿cómo lo vas a resolver? mira yo tengo un ejemplo muy muy clavado hace muchos años trajimos una una coinversión y montábamos una fábrica de cemento ¿no? ajá trabajaban eran tres turnos de ocho horas y la fábrica abrió como con mil quinientos empleados y trabajaba ¿cómo se llama? y se producían 250 toneladas diarias de cemento ¿cuánto costó la inversión? repartes la inversión entre el número de empleados y sabes el costo que tienes por empleado ¿no? hoy día esa fábrica trabaja los tres turnos pero todo es automático y no tiene más de 100 empleados ¿sí? así es correcto repartes el costo de la inversión entre la mano de obra bueno entonces si tú ves lo que tiene que invertir una gente para generar fuentes de trabajo es un dineral un hotel para cuatrocientas gentes ¿cuánto te cuesta un hotel? cuatrocientos cuartos cuatrocientas gentes ¿no? entonces los jóvenes lloran si están esperando que venga una transnacional que el gobierno les haga fuentes de trabajo que les creen las fuentes de trabajo ¿sí? no va a haber salida entonces ¿cuál es tu actitud? ¿seguridad en mí mismo? ¿descubrimiento de mis dones? a veces sí tendré que tener un duelo y una pérdida porque perdí un trabajo perdí un ser querido perdí un amigo lo que sea pero a partir de eso ¿sí? encontrar dentro de mí ¿sí? curando sanando mis actitudes lo que puedo hacer por mí y por los demás ¿qué le dices a esta señora muy joven? vamos a omitir su nombre aunque no pide anonimato pero nos trata de que se pelee con su esposo claro de aquí de la colonia Nápoles ella tiene 24 años un bebé de 2 años y dice estoy harta porque mi esposo tiene muchas actitudes mediocres es conformista no tiene empleo no se preocupa por buscar qué hacer se conforma con la ayuda que podemos conseguir de nuestras familias de origen y carece de espíritu de superación he pensado divorciarme no quiero ese patrón de conducta para nuestro hijo sin embargo deseo saber si estoy yo fallando en alguna actitud un poco difícil mira nosotros en curación de actitudes no damos no damos generalmente consejos ni respuestas porque pensamos que cada gente tiene la capacidad de encontrar la respuesta adentro la respuesta siempre está dentro de la persona ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a resolver? ¿cómo lo voy a solucionar? ¿sabes qué? lánzate la pregunta ¿sí? date tiempo y de tu corazón va a venir la respuesta como dice el principito lo esencial se ve con los ojos del corazón y se oye con los oídos del corazón y es invisible a los ojos y esto mientras tú lo veas y digas él tiene que cambiar para que yo resuelva mi problema ¿sí? él no va a cambiar ¿por qué? por su sistema de creencias por la moda que lo educaron por su forma de ser yo soy el único que puedo cambiar y decir ante estas actitudes ¿qué cosas qué actitudes tengo que hacer yo? ¿qué tengo que qué cosas tengo que tomar? lo primero es entrar dentro de mí y encontrar yo la respuesta eso es lo mejor que puede ser porque ella sí sabe la respuesta yo no sé su respuesta pero ella sí lo sabe pero no se ha dado tiempo y mientras más ande preguntándole a la gente mira y acabo de leer un libro que me encantó que se llama La princesa que cree en los cuentos ¿no? y entonces llega al mundo de la ilusión y encuentra un tipo sentado en un en una en un en un madero sí paralizado ¿no? y dice ¿y ese señor? ah ese es un gran pescador porque fíjate primero le empezó preguntando a la gente qué caña debía de usar y como le dieron tantas soluciones perdió la confianza en su caña y luego preguntó qué cedo debería de usar para pescar y como le dieron muchas soluciones ¿sí? entonces perdió confianza en lo que hacía entonces está sentado en ese tronco paralizado y tiene años de no pescar perdido totalmente perdido pero una multitud de opiniones exactamente la solución es interior interior y la respuesta es interior interior y lo importante es no tener miedo a la soledad y a ese diálogo interno para analizar revisar mi propia biografía ver los motivos de mi frustración o de mi incapacidad para aprender de la frustración y superarla y salir adelante claro y no pensar tanto en el otro sino en cuáles son mi querida amiga los estímulos que usted les da a su marido a lo mejor son antiestímulos a lo mejor son acicates negativos en lugar de no sé usted encuentre por allá adentro la respuesta también nos pide Rosa Arrieta y algunas otras personas los teléfonos de Secura por favor mira el teléfono donde está la ubicación de Secura es 5592 8893 a ver de nuevo 5592 8893 híjole que rápido 5592 8893 y podemos disponer de un fax que es el 5293 0197 muchísimas gracias Gerardo Cana no gracias por lo que nos has compartido Gerardo y recordemos lo importante es la actitud actitud de triunfadores no de derrotados agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida del licenciado